Poco a poco y sin hacer ruido el IBEX 35 ha ido ganando terreno a lo largo de esta mañana de miércoles la segunda jornada de este año 2018 la segunda jornada en las bolsas el IBEX 35 que ahora suma medio punto porcentual arriba y que ha conseguido reconquistar los 10.100 puntos en el resto de las bolsas europeas también alzas moderadas a estas horas y subidas también leves moderadas del 0 2% de media en los futuros americanos les recordamos que ayer en Wall Street se vieron nuevos máximos históricos en el Nasdaq y en el Standard & Poor's dentro del IBEX 35 destacan a media sesión las alzas que estamos viendo en técnicas reunidas y en ArcelorMittal y en torno al 2% y que solamente dos valores del IBEX 35 como son MAFRE y CELNEX están ahora mismo en rojo con caídas muy moderadas y también tenemos que hablar del movimiento en el mercado continuo porque los conocidos coloquialmente como chicharros han empezado este año 2018 bastante animados y ayer veíamos cómo rebotaba urbas más de un 20% después de desplomarse el pasado viernes y cómo arrastraba en bloque a otra serie de títulos pequeños hoy estamos viendo también un movimiento en bloque y un buen comportamiento en valores como por ejemplo Solaria o por ejemplo Ecentis o otro tipo de compañías como Coavit que deba dos jornadas también subiendo con ganas en este arranque de 2018 hay que hablar además de dos elementos bastante interesantes como es ese buen comportamiento en el petróleo que registró en la pasada jornada su mejor comienzo de año desde 2014 hoy el petróleo retrocede ligeramente pero el barril Brent continúa muy cerca de ese nivel de 67 dólares el barril máximos no vistos desde 2015 tenemos que hablar de las opiniones de algunos analistas como los expertos de Natixis que dicen que niveles de 80 dólares en el petróleo para este año 2018 no son en absoluto algo absurdo otro elemento destacado en este arranque de año está siendo la fortaleza del euro una fortaleza el euro dólar sigue niveles por encima de 120 que según los expertos está lastrando a la renta variable por lo demás hoy se han publicado datos macroeconómicos importantes como esa cifra de paro en España correspondiente a 2018 el paro bajo 2017 perdón el paro bajó en 290.193 personas su quinto descenso anual además la tasa de paro en Alemania ha caído hasta el 5,5 por ciento hoy se publican además las actas de la última reunión de la reserva federal esa en la que se subieron los tipos un 0,25 por ciento vamos a ver qué dicen esas actas que se conocerán ya lo saben con las bolsas europeas cerradas y por último hay que destacar que mi fit 2 es oficialmente desde este miércoles la nueva regulación europea esto podría significar dicen los expertos de cmc markets una menor liquidez del mercado en los próximos días a medida que los operadores y los gestores se adaptan a las nuevas regulaciones y reglas en tiempo real